¿Qué es una mente emprendedora? Una mente emprendedora es aquella que no se enamora de una solución, ni de su propia genialidad. Es la mente que observa un problema, busca a otras personas que conozcan mucho mejor todavía ese problema, y se encarga de encontrar cuál es el camino para resolver esto. Y esta mente emprendedora piensa en grande. Por más que seamos todavía un pececito, muy chiquito, desde el inicio se encarga de parecer y de ser. ¿Esto qué significa? No solamente lo que proyectamos desde acá para afuera, sino también que desde el primer momento de nuestro emprendimiento tenemos que buscar cuáles son todos los instrumentos legales, todos los instrumentos administrativos que nos van a ayudar a que en el momento de buscar un inversor que nos pida una auditoría de toda nuestra compañía, sepamos exactamente dónde está cada cosa y tengamos la casa en orden. Y ojalá tengamos compañías que puedan estar en camino a la IPO. Entonces, pensar en grande es no solamente pensar de manera escalable, no solamente mostrarnos con muchísima seguridad, sino también tener toda la casa en orden para poder crecer más adelante. También algo que encontramos en común entre las emprendedoras y los emprendedores que logran estos crecimientos exponenciales es tener una visión de propósito, porque cuando te toca dormir un par de horas cada noche porque hay un problema que no estamos logrando resolver o porque estamos en un punto crítico de la compañía, solamente una visión de propósito y una meta que va más allá de nosotras mismas es la que nos va a ayudar a tener ese café energizante que nos permite mantenernos despiertas y mantenernos con toda la energía para continuar teniendo una visión creativa sobre lo que estamos haciendo. Conoce y explora tus fortalezas. ¿Por qué? Porque desde ahí vas a saber dónde es tu mejor lugar para generar un impacto económico y también un impacto en el mundo. Y esa visión de todas las fortalezas es la que también te va a ayudar a encontrar cuáles son tus debilidades y cuál tiene que ser tu tribu. Esa tribu no se va a ver igual que vos. Esa tribu va a ser de un grupo de personas diversas, de un grupo de personas que vienen de lugares que quizás ni te estás imaginando porque la innovación aparece exactamente cuando se encuentran dos mentes que piensan de manera diferente pero que miran hacia un mismo lugar. Algunas veces también esto va a significar salir de la zona geográfica de las personas que conocemos y cambiar un poquito nuestra base de datos para buscar cómo hacemos para tener equipos remotos y quizás encontrar una programadora en Ucrania, cómo hacemos para encontrar un project manager en Estados Unidos o quizás una diseñadora de UX en Argentina que puedan complementar nuestra visión y que cumplan exactamente con el blueprint o con el mapa de lo que nosotras estamos viendo para el futuro. Las alternativas de financiamiento también son muy importantes y no voy a profundizar demasiado en este punto porque existen expertos y expertas que también están hablando dentro de todo el programa Conecta, pero sí les invito a pensar en cuáles son las maneras diferentes en las que podemos financiar esto más allá de todo lo tradicional o todo lo que nos cuentan que deberíamos hacer. En el caso de Transparent Business y de SheWorks lo que hicimos es apelar al crowdfunding. Ese crowdfunding es el que nos ayudó a encontrar inversores que quizás no tienen el poder económico como para invertir un millón de dólares, 500 mil dólares o 20 mil dólares en un emprendimiento, pero que sí tienen toda la intención. Esto nos dio capilaridad, encontramos emprendedores e inversores alrededor de todo el mundo que estaban dispuestos a apostar en lo que nosotras estamos haciendo y logramos la financiación que nos ayudó a convertirnos en el primer unicornio rosa de toda Latinoamérica. Los procesos que generemos también tienen que ser muy escalables. Hace varios años, cuando emprendí a Install This App en conjunto con un equipo de otras tres personas, nosotros teníamos clientes en más de 140 países, más de 35 mil clientes, y se imaginan cómo es atender a clientes en tantos lugares del mundo siendo solamente cuatro personas y ni siquiera hablando los mismos idiomas que hablaban estos clientes. ¿Cómo hicimos eso? Simplemente a través de procesos escalables, entendiendo dónde podemos sacrificar contacto humano y podemos ganar a partir de la tecnología y dónde es necesario el toque humano de manera permanente. Nosotros lo que hicimos es enfocarnos en todo lo que nos ayudaba a encontrar clientes nuevos y mejorar el producto en sí y dejamos que la tecnología se ocupe de que todos nuestros procesos estén automatizados para que realmente seamos un software as a service. Y obviamente no puedo abandonar este espacio sin decir esto, en verdad que las mujeres podemos hacer todo, las paraguayas podemos hacer todo y los paraguayos podemos hacer todo. Pensemos de manera diversa, busquemos personas distintas a nosotros mismos y empoderemos, demos un espacio, demos una silla sin prejuicios a las personas que todavía no están alrededor de la mesa para que podamos construir una mesa mucho más grande donde exista un lugar de emprendimiento para todos. Muchísimas gracias por este espacio, les invito a pensar en Gigante.